Hola a todos, soy Don PJC y esto es Zelda, si señor, aquí bueno este es Link, ya sabéis, en fin Estamos aquí en este pedazo de juego en Zelda y estamos ante el pobladillo de, bueno, pues que teníamos que ir Así que para entrenarnos y demás he ido y he pillado un buen cabreo la verdad He ido a los dos templos que había allí, uno en el mar y otro en el otro lado, en la montaña Y madre mía, hay dos voces que son casi imposibles, son casi, bueno, injustísimos Claro, al emplearme a fondo y demás he visto algunos errores del juego o que yo considero al menos, ¿vale? Mientras tanto vamos a ir al objetivo, así que vamos allá ¿Y qué es lo que no me gusta del juego, no? Minicrítica, el juego es precioso como estáis viendo y está muy bien La historia no es nada del otro mundo, creo que lo dije en el capítulo anterior, si no me equivoco Igual no lo dije, pero es una historia normal y corriente, pero hey, un mundo abierto bastante, bastante guapo No es que haya mucha vida alrededor, hay cosas que hacer, pero no vida Ni tampoco hay en plan misiones secundarias excesivas o que sean interesantes, ¿no? Es más de ir de un lado a otro y todo el rollo Sobre todo lo del principio me chocó un poquito de ve a un lado, ve a otro, ve no sé qué, en fin Pero bueno, en cuanto a crítica negativa, pues yo le echaría la siguiente Y es... Madre mía, he llegado aquí justito, justito, ¿no? He llegado aquí justito, justito Fijaos que es bastante bonito, esto es a través... ¡Ueh! ¡Ojo, ojo, ojo! Que están persiguiendo a esta peña A ver a quién persigue Madre mía, ahora estos son todos fáciles Después de cargarme a varios A varios, ¿eh? Y estoy hablando como a 10 a la vez ¿Vale? Que me persiguen, no, 10, no Unos 7 o por ahí a la vez Madre mía, tío Y que no morían de dos golpes como esto, no Morían de 7, 8 Y no con esta arma, sino con la katana que tengo O sea, ojito, ¿eh? Hola Estamos viajando por todo el reino en busca de frutas... De trufas, perdón, vivaces Ya sé que no deberíamos viajar solas porque es peligroso y tal Pero cuando pienso en todas las setas que voy a poder vender Se me quitan los miedos Ah, el dinero, ¿y tú qué? Estaba aquí con mi hermano... Monstruos lo atacaron por sorpresa Todo es culpa suya No quiere irse a casa hasta que encontremos la estúpida trufa vivaz O sea, que si la encontramos nosotros Esto es como una especie de misión secundaria Que, bueno, pues puede molar, ¿no? Hola, Nats Y aquí buscando trufas Bueno, a ver, fallitos que yo le veo a los juegos A ver, está muy guay... Otra vez con esto, tío Está muy guay que puedas hacer el parry Está muy guay que puedas hacer este movimiento Mola un montón De lado, este movimiento no mola tanto Ojo Ojo A mí al menos no me mola nada Pero bueno Eso es simplemente... Mi gusto, ¿vale? Simplemente Me molaría algo más como el Jagged Duster O cosas así Por otra parte Las armas se gastan sumamente rápido Y estamos aquí en la aldea Atelia, gente Por fin hemos llegado ¡Ah! ¿Qué te pasa a ti? ¡Alto! Identifícate Y esto es otra de las cosas que no me gustan Que no está doblado, ¿vale? Prefiero que no esté doblado por completo A que solamente esté doblado una parte En plan Con lo que pasó con la vieja Un capítulo 2, ¿no? Atrás Pues, por ejemplo, eso O con lo del rey La propia Zelda, ¿no? Que nos habla Pero luego seguramente no nos hablará Y tendremos que leerlo O sea, es flipante Pero bueno Soy un viajero Pringy Anda No me había fijado en que también eres Iliano Perdona Son tiempos difíciles Y hay que estar siempre alerta Puedes entrar Supongo que estás de paso, ¿no? En las tiendas de la aldea Podrás abastecerte Para tu viaje Y en la posada Podrás descansar La verdad es que no he descansado En la vida, gente Todavía Pero bueno Mi objetivo es ir ahí Realmente Para poder aumentarnos los corazones Fijaos, hay un niño chico Que guay ¿Has podido hablar con él? Espérate Oye, oye ¿Qué pasa? Me he encontrado algo fabuloso ¿Quieres verlo? Y me enseñará su pito ahí Ven, sígueme A ver Ah, qué gracioso tú Mola Ojo ¿Es esto? ¿A que sí, chaval? ¿No te parece increíble? Esto se parece mucho A la estatua que hay En casa del alcalde Me pregunto ¿Qué será? Pues Creo yo que es para mejorar Los poderes Gente Así que no voy a tener Que ir más A la catedral Vaya Yo pensaba Que ya nada Que ya no rezaba nadie ¿Puedes hablar? Espera ¿Puedes oírme? Sí Qué sorpresa ¿Cuál es el motivo De tu plegaria? Salud, dinero, fortuna Todo pedí lo mismo Por suerte aquí estoy yo Para conceder tus deseos Hace mucho tiempo Yo era una deidad Que otorgaba vida y poder Empecé a hacer negocios Con los mortales Le estaba vida Y a cambio de dinero Todo iba fenomenal Hasta que la diosa Ilia Se enteró Y me encerró En esta deplorable Estatua Estatua Los aldeanos Me llevan la estatua Malígena Y ni siquiera Se molestan En quitarme la mugre La diosa ideó Este castigo Para darme Una lección de humildad Pero no tuvo en cuenta Mi perseverancia He guardado pacientemente Todos estos años Esperaba la llegada De alguien Que pudiera oír mi voz Alguien como tú Que ganas De volver al negocio Ahora quédate quieto Que yo me ocupo De todo ¿Qué? No Creo que lo voy a reventar A pesar de llevar años En la prisión De piedra Aún sigo en plena forma Te he despojado De tu contenedor Sin hacerte ningún daño La estatua manigna Misión secundaria Niño Te voy a cruzar la cara ¿Vale? Eso en primer lugar Y segundo ¿Qué quieres? ¿Tu plegarés No han sido escuchadas? Devuélvemelo Joa, joa, joa ¿Crees que te he timado? ¿No es así? Pues nada más Lejos de la verdad Mi intención es que Ambos saquemos provecho De este negocio Piensa bien En cuál será tu elección Como ya te he dicho Soy una deidad Que otorga vida y poder Si me ofreces Un contenedor de corazón Te lo puedo cambiar Por uno de vigor Y viceversa Viceversa Amigo 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 Mío O sea que puedo Cambiar lo del corazón A lo de vigor Lo que pasa Que el corazón Me quedaría con Muy pocos Vamos a pillar de corazón Bien No te muevas Y ya lo tengo otra vez Esto lo ves Me parece que está bien Listo No ha sido para tanto Y ahora hablemos De lo importante El dinero Por cada contenedor Que me ofrezca Te daré 100 rupias Cuando quieras Recuperar Algunos de tus contenedores Tendrás que pagar 120 rupias A cambio Podrás elegir Si quieres Que te lo devuelva Como un contenedor de corazón O de vigor Si te interesa hacer negocio Ya sabes donde O sea 20 rupias Es lo que cuesta al final La tontería Mola Mola Me gusta Pues gracias chaval Esto te Estabas hablando Con la estatua Pues Ostras Se puede hablar Con las estatutas Como mola Me voy Pues adiós A que te gano Niño A ver pues Pues eso mola Tío Vale De misión secundaria Realmente ninguna Porque ya está Por cierto Me tendría que hacer comida Me tendría que hacer Comida Comida Santuario de Miam Pues venga Vamos a examinarlo Y vamos A adentrarnos Ahora tendremos que ir A este pueblo Que ya estamos aquí dentro Para preguntar Y demás ¿No? Porque creo que Necesitamos buscar a alguien Y demás Como veis Tenemos 626 Rupias Que no están nada mal A ver también La tienda que hay A ver que Que ropajes Nos encontramos ¿No? Que eso también mola Aunque claro Encontrarnos Otra ropa Tan pronto Como que tampoco Mola mucho ¿No? Así que igual No me compraría Nada Vale Ahí tenemos que echar Una canica de esas Y esto Que mierda es Me entra hipo Gente Me entra hipo Vale Vale O sea Que esto No se puede Paralizar Excepto el ojo El ojo Si parece Que se pueda ir Pero esto ¿Qué es? Pregunto Porque esto Se puede Activar Ostras Como mola Gente Como mola Con el mando Tío Como mola No Vale Cancelar Cancelar A ver Ah no 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 Que me echan otra bola Examinar Vale 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 No pasa nada Esto se hace fácil No 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 A ver Es que el mando Es muy complicado En serio lo digo A ver Para abajo No en serio El mando es más complicado Que igual con la tablet A ver Así guay Esto se me da Siempre se me da Muy bien En los móviles Es que Como que no se queda Es que pierde El centro de gravedad O algo Tío Vale 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 No se No se muy bien Como Está funcionando Gente Vale Supuestamente Deberíamos llegar Bien Bien Gracias La tontería Tío Es que es para flipar La tontería O no es para flipar La tontería O sea Cuatro horas Manejando eso Que se maneja Como el culo Arco de vigilante Esto está bastante guay Pero que está puesta Que ahora no podremos Mover la bola Nosotros con la mano O algo Pero yo que sí No No puedo agarrarla ¿No? Ah Puedo empujarla Genial Vale Ahí está Ahora sí que está guay Vámonos 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 tío Vámonos Joder Con la tontería No sé si se hace así O no Vale No lo sé Pero Madre mía La tontería Gente Madre mía La tontería Que no se mueve Para nada bien Con los Joy-Con Cuando se dice Que los Joy-Con Son la leche ¿No? Lo de las vibraciones Y todo el rollo Vale Ahora Bien Gracias Porque a ver Había que echarlo para acá Lo que pasa es que claro Amigo mío Yo lo he hecho a mi modo Y menos mal que ha funcionado Porque si no Me volví a locus Bueno pues nada Voy a ir ahora Al templo Porque tengo Cuatro símbolos De valía Y así lo intercambio Por algo No sé si por corazón O por O por Estamina Creo que por Estamina Porque como que Me gusta más La estamina Así que Nada Vamos a ello Pues nada Ya estamos Fuera de este Santuario Y ya He ido A por La experiencia Por la experiencia No Perdón Por el intercambio De vigor Fijaos que ahora Tengo dos barritas Oh yeah Mola Bien Aquí no puedo cocinar Ni me interesa Pero lo que sí que me interesa Es irme al pueblo Que todavía Todavía está A un largo camino Quizás Aquí puede que venga yo A esta parte Para ver Si hay misiones secundarias Y todo el rollo Aquí en esta aldea Fijaos Eso para qué es No lo entiendo En un principio diría Para pescar Pero es que no No lo entiendo En fin A ver Que tenemos por aquí De ropajes Y demás Aquí creo que hay algo Interesante Gente Que mal rollo Das Amigo Buenas 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 Bienvenido Crea estilo Y tiñe tu atuendo Ojito Esto mola Según tu propio Temperamento Bienvenido Al soplo De color Si dispones Los ingredientes Adecuados Existe una extensa Gama de colores Para teñir Tu ropa Y nuestras tarifas Son de lo mejor Solo 20 ropias Por cada servicio Completo Perfecto Ve arriba Y me pondré Manos a la obra Pon mucha atención Y cuidado Porque vamos a teñir Todo el cuerpo De una vez Bien Solo tienes que elegir El color Del que quieres teñir Tu ropa O cambiarte O cámbiate Y ponte aquello Que quieras teñir Elegiré un color Me cambiaré A ver Guay 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 Pero está bien Como está Pero es bueno Saber esto Eso mola Arriba Literal Vale Ok Y hay alguien Durmiendo Tú no duermas Un anillo De la tribu Sheika Que mal rollo Da la chica Y esto también Que es la madre Que mal rollo Dan todos Vale Por aquí igual También tiene que haber Algo más No me interesa Gracias Me estoy buscando Lo que viene siendo Un de esto De ropa Tío Igual no hay Igual no hay Ninguna Tienda de ropa Lo cual Vería lógico O sea Veo muy lógico Que esté lo de teñir Y no esté lo de Cambiarse de ropa Bueno Lo veo súper lógico Y maravilloso Ahí esa manzana Yo llego Me cago ¿A que tiro el árbol Completo? Yo estoy muy loco ¿Eh? Ahí se cae Mira que estoy Muy Muy loco Hombre por favor Dámelo todo Baby Ahí está Y esta manzana También Como digo Estoy muy loco Gente Se quedaron sin árbol Y este tío Tralarí De los molinos De viento Ahora ella no está aquí Porque Acordamos Trabajar por turnos Nuestro amor Es tan intenso Que tuvimos que reducir El tiempo Que pasábamos juntos Si claro Soy un ladrón Del tirón Hubiese hecho Hecho gracia A ver que Hubiese dicho Si hubiésemos sido Un ladrón O algo Yo en serio ¿Por qué no pillan La maldita manzana Colega Si tampoco Cuesta tanto Vale Aquí tenemos Un caserío ¿No? A ver Ahí hay una personilla No se lo perdonaré ¿Esta quién es? Orene Oye ¿Me estás mirando? Sí ¿Qué quieres de mí? Esta vez te he pillado Así tú no Perdona Quería que eras Uno de esos monstruos De la playa Que se dedican A robarme Las ovejas Si no me soluciono El problema Pronto Me quedaré sin rebaño Por eso Estoy Que salto A la más mínima Ladrones de oveja Misiones secundarias No me lo puedo cargar Me lo imaginaba Ok Pues Son misiones secundarias Que no mostraré Pero que haré Lo más seguro Madre mía ¿Por qué Gasta tanto En el salto Gente O sea Siempre va a gastar El mismo Porcentaje De No entiendo Pero bueno ¿Qué tenemos por aquí? Laboratoria Ah es verdad Teníamos que ir Al laboratorio De Atelier Jugar peligroso Obtenerse niños Ok Pues vamos Para allá Es cierto Tío Era el laboratorio No me acordaba No me acordaba Para qué Íbamos aquí Y este Es el laboratorio Madre mía Chaval El telescopio Que tienen ahí Ahí hay un nota Con un paraguas O me lo parece a mí Laboratorio De Atelier Ah vale Vale Es decoración Solo Por aquí arriba Supongo que habrá algo ¿Puedo entrar? Mira podría descansar aquí Supongo Mira Allí he ido Por ejemplo Al A ese santuario azul Lo que pasa Que está Es bastante Complejo Vale Pues Un científico Ahí por aquí ¿No? Vale Vayamos a entrar Simplemente Zeta Ignea Ok Y fijaos Como llueve Tío Mola un montón En llover Antes me llovió Y Y lo iba a grabar Pero al final No lo grabé Y es que O sea Trepar lloviendo Es sumamente complicado Es más Se resbala Y no puede Y prácticamente No puede Trepar Así que Bueno Pues mola Azada Madre mía Lo que hace Daño la azada ¿No? O sea Pero cómo estás Container Colega Que me estás Container Con la azada Te voy a azar La cara Hola Buenos días Que día Si si es de noche Apuesto a que nunca Habías visto Ante tal cantidad De libros Y documentos Juntos Pues seguramente Te estás equivocando Aquí hemos ido Recopilando Todo el material Existente Sobre civilizaciones Ancestrales Tenemos tal cantidad De documentación Que dejamos De categoría Hace ya Años De catalogarla Perdón ¿Eh? Eso que lleva A la cintura No será una Piedra Es una auténtica Piedra Sheikah ¿Verdad? Me da vergüenza Reconocerlo Pero es la primera vez Que veo una Con mis propios Ojos ¿Y qué módulos lleva? Si pudiera Explicármelo Es verdad Nos falta un módulo Gente Me sería de gran ayuda Vaya Pero si es El paralizador Y el emano Ya veo También tiene bombas remotas Y el témpano ¿Y qué más? Eso en cuanto a módulos Qué interesante Pero ¿Y esto? Qué extraño ¿No llevas ni un solo módulo básico? Supongo que se verá Alguna razón Ah Qué desastres Hoy se me había olvidado presentarme Me llamo Simon Simon dice Fuera de mi casa No es broma ¿Y tú? Si no te equivoco Eres el link ¿Cómo me conoces? Impa Me lo ha contado todo Impa Ya sabéis La anciana Nos dijo que esperábamos La llegada de un joven Que llevaría consigo La piedra Sheikah Que cuando Al fin despertara Y saliera de la cámara Regeneradora Como Goku Devolvería La esperanza A este reino Dijo que su nombre Sería link Ah pero ¿Qué despiste el mío? Tengo que informar A la jefa De tu llegada Ah la jefa 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 Es una auténtica piedra Sheikah La jefa Ahí está la jefa Madre mía Pero si esto es chica ¿No? Si perdón Tendría que haberte la presentado antes La jefa de este laboratorio Está ahí Esa es Prunia La investigadora más importante En estudios ancestrales Pero si es una niña Tú Me enseña las bragas Me lo parece Para mí Prunia Es un modelo a seguir Y he tenido La gran fortuna De que me eligiera Como su ayudante Aunque debería saber Algo sobre ella Puede que a primera vista La jefa Parezca una chiquilla Pero Bueno No quiero asustarte Será mejor que te lo cuente Ella misma O sea ¿Qué? ¿Se ha tomado una poción O algo? ¿Cojones tío? Hablar Jijiji ¿A quién o no te lo esperabas? ¿Quién dirige el laboratorio? ¿No es Simon? La jefa soy yo Prunia Tachán Chuli Chupichuli Cuéntame ¿Qué te ha Te ha sentado bien El largo descenso En la El El largo descanso No sé leer Es que es muy tarde Son las 2 de la mañana Y estoy que me muero de sueño No sé por qué estoy grabando Descanso en la cámara regeneradora Porque yo te veo fenomenal Estás clavito Clavadito A como eras Hace 100 años No te ha salido ni una arruga Entonces Pero esta tía ¿Cuánto vive? Por cierto ¿Te acuerdas de mí? No No, no me acuerdo de mí ¿No? Qué fuerte me parece Eso no me lo esperaba de ti Hace 100 años Ganon te dio una buena tunda Cuando te enfrentaste a él Por suerte Por suerte allí estaba yo Para llevarte al santuario De la vida No solo eso También me encargué De dejarte En la cámara regeneradora Estabas hecho Una piltrafa Y a pesar de todo Lo que hice por ti No te acuerdas de nada No, no me acuerdo El sujeto experimenta Pérdida de memoria Tras pasar 100 años La cámara regeneradora Perdona Te estoy dando la lata Con tantas preguntitas ¿No? Bueno Dejaré que te vengues Dejaré que te vengues Ah, vale Vale ¿Quieres preguntarme tú algo a mí? ¿Eres una niña? Obviamente no ¿Qué falta de tacto? Aunque es lógico que lo preguntes No, no es lógico Porque ya sé que no eres una niña ¿No? O sea El caso es que la lié un poco Con un experimento que hice Pero en cierta manera También tuvo su parte de éxito Claro Lo apunté todo en mi diario Para dejar constancia Pero es privado Vale Nada de leerlo a escondida Bueno Dejemos este rollo Y vayamos al grano Voy a explicarte Cómo está el tema Al final no me lo ha explicado Me ha dicho que vaya a ver el diario Realmente Aunque me ha dicho que no Pero sí O sea Es que no lo entiendo Nuestro héroe despierta Después de 100 años Con su fuerza recuperada Regresa para derrotar a Ganon Y también para salvar A la princesa Zelda Suponiendo que poseas El coraje necesario Claro Si es así La inimitable prunia Recuperaré los módulos Que le faltan A tu piedra sheika ¿De acuerdo? Sí, por favor Viva Esto será divertido Pero bueno Es que se comporta como una niña Entonces no tiene tampoco Mucho sentido Pero bueno Pero primero necesito Que me hagas un recado ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿De verdad creía que te iba A arreglar la piedra sheika Solo por tu cara bonita? Pues no sé Teniendo en cuenta Que yo soy el puto amo Y el único que puede parar a Ganon Pues sí Esperaba que me la Me lo hice No sé Que me la arreglaras Y ya está ¿No? O sea Es que Es que Pues claro Nota El sujeto de la cámara Manifiesta una conducta arrogante Y presuntuosa Es igual Te explicaré en qué consiste ¿Te has fijado en ese generador Sin encender Que está en el muro exterior Del laboratorio? No Podría usar la llama azul Que arde en el generador ancestral Para encenderlo Porfa Ajá Entonces se activará Esta piedra guía Tan chachi Y recuperaremos Los módulos Que le faltan A tu piedra sheika ¿Vale? O sea Que es obligatorio ¿No? Entonces sí Seguirán diciendo Chachi Las muchachitas De hoy en día Bueno ¿Qué más me da? O sea Ella está intentando Hablar con una niña chica ¿No? O sea Ok Venga Vea por esa llama azul Como mola Y subir en la silla Tío Mola un montón Vale Pues vamos a ello ¿No? O sea Por la llama Esa azul extraña Que tú me dirás Vale O sea Que Esto va a ser Va a ser gracioso Esto Esto va a ser gracioso Gente Supongo que es esa cosa ¿No? O sea Tengo que llevarla Hasta ahí arriba O sea ¿Really? ¿Me vas a hacer Cruzar todo el camino? Espero que no Espero que Que no Vamos Y no sé O sea Espero que me teletransportes allí O sea Eso es lo que te digo Claro Claro que también está lloviendo Es que no puede salir nada bien No puede salir nada bien Porque claro Está lloviendo Como veis Aquí sí se queda Pero claro Claro O sea Es que como está lloviendo Pues Hay que aguantarse Espléndido Gente Espléndido No lo siente O sea Es que no lo entiendo Tío Me parece lamentable Esto El tener que hacer esto O sea Me parece una gilipollez Como un templo Pero eh No pasa nada Gente Ah vale Espérate que se me Que encima tampoco puedo correr O sea De puta madre No puedo correr Pues Genial Y los molinos También están muy guay Tío Las vistas En general Oh Ahora está la chica Qué guay Qué viento tan agradable Aunque no tenga aroma a sal ¿Qué quieres decir? Ah perdona Apenas nos conocemos yo Hablándote de estas cosas Solo me Acordaba de la vida Junto Al mar En la aldea Onaona Onaona De la que yo procedo Aquí en la aldea Atelia Es todo muy diferente El olor El paisaje Pero también soy feliz Porque es el lugar Donde creció mi marido Y aquí Trabajamos ambos La aldea Onaona Se trata del pequeño pueblo Pesquero Al sur de aquí En el que nací Y me crié Cuando me vine aquí El viaje fue largo Cargué con mis bártulos Y seguí andando Tras cruzar El gran puente De Ilia Soy Lorel Mucho gusto Muy bien Ah Que se me ha estropeado El mazo Genial No sé No sé ni lo que es No sé si es esto Sí Guardando Ok No sabía Si era eso O tenía que subir A arriba Se va a registrar El laboratorio De Atelier Como punto De teletransporte Hombre Pues ya era hora Digo yo Creo yo Que ya era hora Pero bueno Vale Pues ya está Prunia Olita Link Mira ahí Fíjate Mira parece que la piedra guía Empieza a reaccionar No te asustes Es su forma natural De funcionar Jiji Que mona es esa Es mi piedra guía Hace que se emocione Mi corazoncito De investigadora Está todo flipado Ya está todo A punto Para que podamos Recuperar los módulos De piedra Sheikah Vamos a celebrarlo Como este vídeo Repite conmigo Chupi Pues Chupi Sí señor Con entusiasmo A tope Vamos a reparar La piedra Sheikah El bloqueo de seguridad De piedra guía Se ha desactivado Hace los honores Y ahora la vamos a colocar Se van a juntar Y algo pasará Y puede que se bloquee también Piedra Sheikah Verificada No se han detectado Ciertos módulos Cámara de fotos Enciclopedia Iliana Album Iniciendo proceso De reparación Como no La gotita La verdad que la forma esta A mi personalmente No me gusta En plan una gota Es como muy mágico Y muy absurdo Entonces te llevas la gota esa Y no en fin No se Es muy raro Cámara de fotos Captura una imagen De tu entorno Las fotos que hagas Se guardan en el álbum Al estar conectada Con la enciclopedia Iliana Las nuevas entradas Que registran automáticamente Cuando saques la foto O lo que yo quería Madre mía Vale Aquí tenemos Una muestra de fotos Pero que me da Exactamente igual Se ha completado La reparación Pues vaya Vaya truño Para hacer fotos Ahora Madre mía Muy bien Que tal Ha funcionado Déjame hablar O sea Porque quiero decir Que esto es un truño A ver A ver Que nervios Y se va a hacer Una foto Seguro Esta es la cámara de fotos Y la enciclopedia Iliana Y el álbum Si parece que están todos Oye una cosita ¿Por qué no probamos Si funciona la cámara de fotos? Sáqueme una A ver que tal queda Madre mía Hazme una foto Vale Ok Te quiero hacer una foto ¿Cómo? Así Ok Te voy a dejar Todo desenfocado Así Te voy a sacar la foto No hombre Broma Bueno Si Se la voy a sacar así Creo que así Está bastante bien Así queda guay Mola Venga Vamos a guardarla Ya está Con chile Así Vale Alejar Vale Vale Ok O sea Más foto Paso La verdad Salir Autorretar Oh A ver Espérate Es que me lío Con los botones Perdona Oh Oh En fin Ya podemos hablar ¿No? Chupi ¿Ya has hecho la foto? ¿Me has sacado guapa? Bueno He hecho una La cámara de fotos ¿Qué es una foto? Si he hecho una No te hagas de rogar Y enséñame la foto Venga Toma ¿Quién es esta preciosidad? Stone time Ah si soy yo Por favor Que despiste Ha sido sin querer Claro Un momento ¿Te has fijado en que Ya hay algunas imágenes De paisaje en el álbum? Ahora que recuerdo La princesa Zelda Me contó que usaba La cámara de fotos A menudo Link Tú eras Su caballero acompañante ¿No? Seguro que fuiste con ella A todos esos sitios Ah pero no te acuerdas De nada De esa época Un momento Quizás Estas imágenes Podrían ser Te ayuda Para recuperar Los recuerdos Deberías hablar Con Impa Ella conocía A la princesa Mejor que nadie Y sabrá aconsejarte Esto Quería decirte algo más Pero se me ha olvidado Ah ya si Es algo Por lo que no hace falta Que te preocupes Hasta Que hayas visto a Impa Podrías obtener Materiales ancestrales Y traérnoslo A mí O a mi colega Robert Rotbear En el laboratorio De Akala Nos haría Un gran favor Y a cambio De estos materiales Te daremos cosas Muy chulis Hasta pronto Vale pues Tengo ya unos cuantos Materiales Creo tienes alguna Eh Que cosas chuli Quien es Robert Venga Que cosas chuli Si me traes materiales Eh Podré mejorar Los módulos De la piedra Sheika Harán falta Tres tornillos Ancestrales Para mejorar El ascensor Sheika Tres ejes Tal Tres núcleos Tal Vale ok Habla con Rotbear Misiones secundarias Deberías ir a hablar Con Impa Primero Aunque si tienes Materiales ancestrales Podrías empezar A mejorar Los módulos De tu piedra Sheika Todos los malos Materiales Que materiales Quien es Rotbear Venga Por que no Es uno de mis Subordinados Hasta donde yo sé Vive en Akala Y se dedica A investigar Guardianes Aunque ya hace Cien años Que no lo veo Que no le veo el pelo Que más puedo hacer Por ti Toma los materiales A cambio de materiales Ancestrales Puedo mejorarte La piedra Sheika Vamos allá Mejorar Si Vamos allá Pero me temo Que no tienes Los materiales Ancestrales Que necesito Que pena Los módulos Mejorados Son una pasada Harán falta Tres tornillos Tres ejes Y tres núcleos Ok Mejora la piedra Sheika Y bueno Ya no hay más preguntas ¿No? Vale Vale Pues voy a ver Un momentito Aquí Lo que tenemos En la alforja De materiales Porque deberíamos Tener algo interesante También Por aquí no Pero por aquí Si ¿No? A ver Resorte ancestral Tenemos Tenemos cuatro De resorte Y también tenemos Un Engranaje Vale O sea Que necesitaremos Más Y ok 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 Pues me mola Esto Tío No está Nada mal Pues ¿Qué hacemos Ahora? Pues tendríamos Que ir a ver A su jole O como un momentito Porque ahora mismo Me estoy liando A ver Diario Sí Perdón Diario de Diario Las cuatro bestias divinas Y los recuerdos perdidos Tras comprobar Tal Ha sugerido Que vuelvas a la aldea De Kakariko Es verdad Y preguntes a Impa Pero luego tenemos Una misión secundaria Que creo que es importante Que es Recetas No Estas son otras cosas Las armas secretas Tampoco Mejor la piedra Seca Esta Esta Es una Pero otra Es Esta Habla con Rodber Enacala Voy a ver Donde Donde está Eso ¿Donde está Eso? Ah Vale Que está en el quinto pino Ok Vale Pues ya lo sé Vale Ya sé Que no voy para allá Pues nada Misión principal Directamente Los recuerdos perdidos Así que Álbum Álbum Tenemos la foto esta Que hemos hecho Y tenemos esta otra foto Que ya estaría bien ¿No? Que Zelda y Link Se hubiesen hecho Un selfie junto ¿No? Digo yo Llámame loco Llámame loco Yo me imaginaba Que No sé Igual se hacía una foto O algo Pero ya veo que no En fin Tenemos que volver aquí A esta zona Así que vamos A ello Nos teletransportamos Y vamos a hablar Con la Con la anciana Y a ver Que nos cuenta A ver Que nos cuenta Supongo que habré Hecho algunos cortes Porque llevo grabando Una hora Y llegaría a la hora Y diez O por ahí Y me voy a poner Un poquito el aire Que madre mía Tengo calor Perdonad que hoy No comenta así Con mucho entusiasmo Primero porque Son las dos y media De la mañana Y segundo porque Tengo un poquito De sueño ¿Vale? O sea Simplemente Eso Pues ya estamos de nuevo Mira aquí Aquí está Aquí está la La Pei esta Ah Lin ¿Qué ocurre? Ah que ahora me mira Ojo ¿Qué es esa bola? Háblame de ¿Qué es esa bola? Esa bola Sí, sí, sí Te refieres a la reliquia Es un tesoro De la tribu Sheikah Del que llevamos años Cuidando Aquel A quien elija La reliquia Será merecedor De la ancestral Protección divina Para fliparlo Esta palabra No fueron encomendadas Junto con la reliquia Y han pasado De generación En generación Durante siglos Siempre Me había resultado Crípticas Pero esa parte De aquel A quien elija La reliquia Parece haber Adquirido Un nuevo significado Ahora Ok Si puedo serte útil No dudes en decírmelo Háblame de ti Lo Dices en serio ¿Quieres que te hable de mí? Bueno No sé por dónde empezar Supongo que Por el nombre Claro Me llamo Pei Ya lo sé Me pusieron ese nombre Porque tengo una marca De nacimiento En forma de semilla De papaya ¿Y dónde? En serio no ¿Y dónde? ¿Dónde la tienes? Ah verás La tengo en el Link Creo que es mejor Dejarlo aquí Algún día te lo contaré Pero aún es demasiado pronto Si puedo serte útil No dudes en decírmelo Háblame de ti De nuevo ¿Sí? Vale Otra vez lo mismo En serio Y además Si puedo serte útil No dudes Ah vale Ya está Ok Pues Bye A ver No 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 ocurre nada Amiga Esta está loquita Por mí He oído Que Prunia Te ha tenido Dando vueltas Por Atelia Espero que hayas podido Sacar algo a cambio Pues sí Has oído bien No sé cómo lo has llegado A escuchar Pero bueno Déjame ver Y se lo lanzo a la cara ¿Te imaginas? Ah sí Esta foto La tomó la princesa Zelda Hace 100 años Sin duda O sea Que vaya a esos sitios Supongo Los lugares que se muestran En la foto Podrían ser la clave Para recuperar tus recuerdos Deberías buscarlo Para comprobarlo Vuelve a verme Cuando hayas visitado Por lo menos Uno de esos lugares Hay algo que quiero darte En Sirius Vale Un momentito ¿Por qué Me mandas otra vez aquí? Aunque ahora no lo recuerdes Ya te enfrentaste a Ganón En el pasado Y perdiste Esta vez Prepárate a conciencia Pues hasta pronto No hay más que añadir aquí Vale O sea que Tendríamos que encontrar Los sitios esos Y no se marcan ¿A que no? ¿A que no se marcan? Pues seguramente No se nos marcarán Por cierto Ahí tenemos algo Un momentito Un momentito ¿Eso qué es? Dime Tengo una pista De dónde puede estar Justo Quería ir a investigarla ¿Y qué hay de ti compañero? Tal vez te apetezca A acompañarte A acompañarme ¿Vale? Bien Me gusta que sea un joven Vale Pues vamos a acompañarle Pero antes me gustaría Hablar con esta cosa Vale Cuatro símbolos Vale 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 O sea que No hay que volver Ahora A los otros sitios Tan lejos Vale El boom A ver Algún sitio de estos Me tiene que sonar ¿No? Para fliparlo Pues no me suena ninguno Bueno pues nada Lo vamos a dejar por aquí Porque he estado buscando Yo unas hadas Y demás Se me ha ido la olla Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Habré hecho unos cuantos cortes Seguiremos con la misión Principal de encontrar Pues una foto O encontrar el sitio De esa foto Y tal Donde se hizo Y bueno Veremos qué pasa Cuando encontremos eso Y recordemos algo ¿No? De esa parte Y bueno Vayamos otra vez Con la anciana Y nos cuente otra cosa Y luego vayamos otra vez Con la niña La científica Y nos cuente otra cosa Así que Puede ser interesante El próximo capítulo Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós